Maldad por mi pecado No libre estoy, pues la muerte lo quitó Desperdí a mí, Jesús resucitó Cordero de Dios, mi pecado entró Aleluya, libertad Aleluya, libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya Lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya Lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya Desperdí a mí, Jesús resucitó Cordero de Dios, mi pecado entró Aleluya, aleluya Aleluya, libertad Aleluya, libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya 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 Lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya Lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad Lanzamos en tu libertad Aleluya, libertad Aleluya, libertad Lanzamos en tu libertad, aleluya 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 ¡Suscríbete al canal!